Dígame que tú me quieres Y dígame que tú me amas Llego pa' carnaval en la mañana Aquí estoy buscándote como una iguana Y ya no puedo caminar Y ya no puedo caminar Y ya no puedo caminar Así tú me perdiste pero ya me extrañaste Dicenlo que no hay otra más como yo Este ritmo me está matando Tu actitud me está cansando Yo soy más fuego, ella es de cera Yo sé que luego desespera Sigo bailando así Sigo bailando así Sigo bailando así Sigo bailando así Dígame que tú me quieres Y dígame que tú me amas Ya se me está acabando todas las ganas Yo no te vuelvo a buscar otro fin de semana Porque ya quiero caminar Porque ya quiero caminar Porque ya quiero caminar Sigo bailando así Sigo bailando así Sigo bailando así Sigo bailando así Como una iguana Te busco en la noche Y el día en la playa Como una iguana Te busco en la noche Te busco en la noche Te busco en la noche Que no puedo escuchar A mí me toca a bailar A mí me toca a bailar Sí me toca a bailar Sigo bailando así Dígame que tú me quieres Dígame que tú me amas Dígame que tú me amas Gracias por ver el video.